52, 52 de los rojos Coge marca, coge marca, oye Ahí, 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 escobar, ahí Ángel, águenos, águenos Ya están nerviosos, ya están nerviosos Ángel, águenos, águenos Ángel, águenos, águenos 21, entre Ángel, por acá Por acá, ey Toma, toma, no tengas miedo Vamos Regresa Regresa Vamos, vamos, vamos Regresa más, vamos, ey Bola, bola, bola Saca, saca él, saca él, saca él. Bien, 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 bien. Larga, larga. ¡Atrás! ¡Arriba, parla! ¡Arriba! ¡Sale! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ya salió, ya salió! ¡Atrás, atrás! ¡Juegue! ¡Dale vuelta, te caes! ¡Venga! ¡Ay, pelota! ¡Regresa, regresa! ¡Regresa, regresa! ¡Regresa, mira, te llama Natal! ¡Venlo, venlo! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Venga, Marceo, llegué! ¡Venga, Marceo, llegué! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, ay, me estuya! ¡Dale, dale, dale vuelta! ¡Ábrala, ábrala, ábrala! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Ya regaló, yo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Uy, muy, muy, muy! ¡Venga, jaca, eh! ¡Venga, la marca de 10! ¡Venga, la marca de 10! ¡Bien, chiqui! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, vamos! ¡Ya regresa, loco! ¡Ya regresa! ¡Ya regresa! ¡Ahí, llama! ¡Ciérrate! ¡Ok, ok! ¡Ven en el medio! ¡Ven en el medio! ¡Ok! ¡Ven en el medio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está respuesto! ¡Está respuesto! ¡Paramelo, la presión de la salida! ¡Golante, volante, espera un poquito! ¡Ciérrate! ¡Fue! ¡Vue! ¡Que no me estás mucho! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Las Goletas! Ya regresa, ya regresa, ¿eh? Dale, 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 dale. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. ¿Qué número sale para acá? ¡Cielo! 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 ¡Veintiuno de los rojos! ¡Veintiuno de los rojos! ¡Acá está, acá está! ¡Señor! ¡Es que se coge las rodillas! ¡Cielo! ¡Profe, veintiuno! ¡Venga, venga! ¡Los juveniles controla! ¡Branco! ¡Branco! ¡Los juveniles! ¡Ese equipo! ¡Lilas, juegas! ¡Ya está, allá está! ¡Dale! ¡Dale, ingrese, ingrese! ¡Vaya bien! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ajel! ¡Ajel! ¡Vente acá! ¡Ábrele la cancha! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a uno! ¡Vas a uno! ¡Vas a uno! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Gracias. 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 Tienes que abrirte, oye, ya van dos, el otro se abre. Ábrete, busca la raya, busca la raya, delantero. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Que no pique, que no pique el balón. Acérquete. Pelota, pelota. Añámosla, añámosla. Pida, pida. Abre la cancha, abre la cancha. Mírate, pida. Para que no juegue. Para que no juegue. Mírate. Empa, epa, epa, epa. Mírate. Ya regresa, ya regresa, ya regresa, ¡eh! ¡No se marca! ¡Ey, mírate! ¡No vas a tomar! ¡No vas a tomar! ¡No vas a tomar! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡No se va! ¡No vente! ¡Ponte Camila, ponte Camila, ponte Camila! ¡Colacho! ¡Colacho! ¡Que va, está! ¡Oh, estaban aquí! Gracias. 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 Llega, Angelito. De nada. ¡Hasta la bandera! ¡Llego! Llegó. Bien. En medio. Ya, ya, ya. Vaya con todo. ¡Apégate tu marca! Dale vuelta. ¡Bajo! ¡Vérense ahí, espérense ahí! ¡Tú es tío, a ver! ¡No voy, ya! ¡No torres a Javi! ¡No torres, no torres! ¡Listo más, Javi! ¡Tú, yo, Javi! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamed a fallar! ¡Vamed a fallar! ¡Echano ojo a puta que quiere ganar la meta! ¡Yo sí, yo sí! ¡Yo sí, yo sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tranquilo! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede! ¡Manda ahí! ¡Manda! ¡Pidem esa, pues! ¡Eh! ¡Lámena, ahí! ¡Lámena! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lámela ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arco! 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 ¡Arco El 21 de los rojos. Acá está, acá está el señor. El que se coge la rodilla. Profe, 21. Venga, venga. Los juveniles, controla. Branco, Branco. Los juveniles de ese equipo. Vila. Ya está, ya está, ya está. Dale, ingrese, ingrese. Dale, 5-4 le ganamos. Vaya bien. Vente de nuevo, vente de nuevo. Ángel, ángel. Vente acá, ábrele la cancha, ábrele la cancha. Ángel, ángel. ¡Ey, ey, ey! ¡No me deja ver, siéntate nervioso! ¡Ey! ¡Quéjate nervioso! ¡Baja uno, muy bueno! ¡Déjalo, ángel, déjalo! ¡Vaya! ¡Déjalo, ángelo! ¡Y no me fue! ¡Vaya, mué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más? ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldito este malo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Escucho! ¡18! ¡18! ¡19! ¡18! ¡No me juegas ya! ¡5 de mes estamos! ¡20! ¡Estás ahí menos a la cuenta! ¡1 de maquilloso! ¡Alright! ¡1 de maquilloso! ¡2 de maquilloso! ¡No me juegas ya! No me juegues. 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 No me juegues.